El Newcastle de Miguel Almirón sigue en buena racha. Tras el debut en la Liga de Campeones, y luego de romper una sequía de 6 meses sin marcar en la Premier, Miguel Almirón y el Newcastle lograron eliminar al Manchester City de Guardiola de la Carabao Cup, con el paraguayo jugando gran parte de la segunda etapa. Cerro Porteño sigue con su maldición en la Copa Paraguay, donde el ciclón cayó goleado a manos del vigente campeón, el esportivo ameriano, que eliminó al cuadro azulgrana asestándole una goliza que profundiza la crisis de resultados del club del pueblo. Hablando de golizas, Libertad dio un paso gigante hacia el bicampeonato tras haber descuajeringado a Olimpia en el partido de regularización, donde el gumarelo castigó al franjeado metiéndole los panchos bien en el fondo del traste, pero lo bueno es que esta vez, Olimpia no abandonó. También vamos a comentar los nuevos nombres que fueron apareciendo en la lista de reservados de Daniel Garnero, así que sin más tiempo que perder, comencemos con el vídeo de una vez. Miguel Almirón y el Newcastle eliminan al Manchester City de Guardiola. Contra todo pronóstico, el Newcastle de Miguel Almirón se despachó al Manchester City en la primera ronda de la Carabao Cup, con Almirón jugando gran parte del segundo tiempo. Las hurracas lo ganaron con gol del sueco Isaac, jugador que precisamente fue reemplazado por Miguel Almirón sobre los 10 minutos de la etapa complementaria. Producto de esta humillación imperdonable, el Pep Guardiola queda eliminado en la primera ronda de un torneo por primera vez en su carrera, mientras que en líneas generales Almirón tuvo un partido correcto, donde ayudó a su equipo, especialmente en la faceta defensiva. Bien por Almirón y el Newcastle, que este sábado a las 10 de la mañana recibirán al Barney jugando como local. Cerro Porteño eliminado de la Copa Paraguay una vez más. Continúa la maldición de la Copa Paraguay para Cerro Porteño, que cayó ante el esportivo Ameliano por 3 goles contra 1, y de esa manera se despidió prematuramente de la competencia en los 16 avos del final, un torneo que el ciclón todavía no ha ganado, siendo el único equipo grande del país que aún no lo conquistó. El ciclón incluso comenzó ganando el partido, pero el equipo dirigido por el botellón Humberto García dio vuelta la tortilla, literalmente, enzoquetándole una goleada al cuadro azulgrana, que una vez más fue apeado de la competencia. No te puedo mostrar los goles porque los de Tigo Sports me van a tirar el video, pero si te quiero comentar que después de la humillación, referentes como Diego Churín utilizaron las redes sociales para pedir disculpas al pueblo azulgrana, que nuevamente fue testigo de un pálido rendimiento por parte del equipo. El experimentado goleador hizo una dura autocrítica, asegurando que el equipo creó situaciones de gol, pero que él no las pudo concretar. Churín se hizo responsable por las situaciones malogradas, y si eres hincha del ciclón hazme saber qué opinión te merece el nivel de Diego Churín, si debería seguir como titular, al menos hasta que Cerro analice traer otros delanteros en el próximo mercado de pases. Hablando de goleadas y de bajo nivel, Olimpia recibió su paliza anual cortesía de Libertad, que le enchufó cuatro goles al franjeado por el partido de regularización del torneo Clausura. Pero la buena noticia dentro de todo, es que esta vez Olimpia no abandonó, ni tampoco tiró butacas como el año pasado. Libertad exhibió una superioridad abrumadora, y causó destrozos a la zaga de Olimpia con el gran nivel de sus delanteros, especialmente Héctor Tito Villalba y Lorenzo Melgarejo, quienes marcaron la diferencia con su pegada y velocidad. Con este triunfo el equipo Gumarello da un paso gigante hacia el bicampeonato, sacándole nueve puntos de diferencia a los escoltas Cerro Porteño y Guaraní, y hasta trece puntos de diferencia a Olimpia. Es cierto que todavía quedan muchas fechas por delante, pero a juzgar por el nivel de libertad, que cada partido marca muchos goles, es difícil pensar que un equipo tan superior físicamente al resto de los clubes del torneo, termine dejando escapar el título. Nuevos nombres en la lista de reservados. Este viernes 29 es la fecha en la que la lista de convocados de Paraguay debería hacerse pública, así que vamos a comentar los nuevos nombres que se filtraron de la lista de reservados del técnico Daniel Garnero, donde vuelvo a repetir que solo se trata de una lista preliminar, y recién mañana podríamos tener a mano la lista oficial. En este sentido, los nuevos nombres que se filtraron son el de Alexis Pulpito Duarte, central del Esparta de Moscú, Juan Cáceres, lateral derecho de Lanús, Alan Rodríguez, lateral izquierdo de Rosario Central, Iván Píriz, Álvaro Campuzano y Matías Espinoza, todos jugadores de libertad. Distintas fuentes periodísticas del medio local fueron confirmando la presencia de los mencionados jugadores en las últimas horas, y por un lado es bueno ver gente joven como el Pulpito Duarte o el Coyote Alan Rodríguez, aunque eso sí, creo que todos estamos de acuerdo en que Iván Píriz no tiene nada que hacer ni siquiera en la lista de reservados, y ojalá que no le convoquen ni de Aguatero. En fin, luego de la exhibición del día miércoles contra Olimpia, es de esperarse que Garnero llame a varios jugadores de libertad, ya que algunos de ellos realmente podrían ser útiles como por ejemplo Tito Villalba, Lorenzo Melgarejo o Matías Espinoza, pero ya veremos qué pasa. Como siempre te pido que dejes tu opinión en la caja de comentarios, qué te parece la lista de jugadores reservados que se filtró hasta ahora, con quiénes te quedarías para la lista final, y a quiénes no les convocarías ni de Aguatero. Lo dicho espero que el vídeo te haya entretenido, y sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!